la y el espacio cánzala ahi esta no que ataba el canal de panchito el primer lugar es me lo chingue en la bobina pero me chingue en la trucha me lo chingue en la bobina tu mariquiños como te sientes yo ya gane papá ya estando aqui ya gane ya estoy aqui eso loco como andas güero al 100 al 100 como sientes que te va a ir ya sabes como una familia espero se encuentren muy bien pero pues va a estar buena la pesca la neta fíjense estoy mas emocionado que nunca y a ver que sale viene viene mucha gente cual es tu expectativa ante este torneo pues ojalas caigan las las grandes las buenas y pues ansiosos porque ya comienza amigos la verdad pero todo bonito se sabe que en anteriores ediciones has sido campeón que se espera para esta edición no pues ojalá y todo chilo a ver que sucede paquito estamos listos aqui para jinetear unas truchas esperamos que la mosca aprendemos a la ropa mas grande a saber que sales promete mucho hoy de cuantos piezas de cuantos piezas y el otro es Juan Gabriel el vivo de Juárez negra y olivo primero Dios y el vaquero pescador la saque eso vamos a empezar con una una cucharilla el numero 3 de 3 puntas y una una varita de acción rápida del numero 6 y el calibre del hilo la verdad no se muy bien de calibres pero aguanta hasta 5 kilos y pues veamos como nos va vean nomas a ver Simón ahorita si cae otra quédense sigan con nosotros a ver que que nos pasa hoy mira grabalo grabalo que buena bro con cuidado no se te va a ir la eso ahí esta ahí esta buena la revancha hermano la revancha tira nomas despacio ay con la bestia despacio 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 cansala primero eso cabrón que buena buena bro puño ay cabrón cabrón tuvemos que darle un rey este amigo que traza ah rey cual si ni me estoy agarrando claro cuantas viejon cero cero tu apenas llevamos cuatro de los que se te fueron lava para que no nos rajan así las perdidas y las vuelvo a recuperar pues la verdad termine por rajar me amigos no picaron estuvo muy difícil la pesca mucha lluvia pero pues nos llevamos un buen recuerdo de esta presa de este tema como te juega el güerito mal de vaquero ahí seguimos en tercer lugar mi buen Paco el día de hoy tuviste mala suerte todo por amarar esa trucha con hilo con estambre el amarrato que te digo jale, bien y mal, bien y mal el día de hoy sacamos este truchón, nada más y aquí los interrumpo porque aquí al buen Paco se le fue una trucha por no ponerle un el vaquero reportando aquí con el mejor español, el español más mexicano el mejor amigo que hemos conocido con gusto viejones, la persona más sencilla y la más humilde y la más mexicana estamos con la truchita, pesó un kilo 425 salió con una colita de ratón aquí en presa de llano en el torneo eso es todo viejo pero ahora se desquitó, ese fue el pedo ahorita a las 3 estabas el primero o sea que fue venganza en el agua fue, en el agua en Huasca nos llevamos en Nacional pero no la pescaste tú le agarró la caña gracias a Dios salió venimos desde Michoacán a calar suerte a quien manda saludos viejo ahí al club de lobina negra si te ha ido algo Michoacán se la vas a llevar viejo agarró la trucha primero Dios no, no toque eso se vale